Buenos días, ¿cómo están? Feliz día por acá, empezando nuestro día. Hoy es sabadito. Por cierto, ahora me la paso siempre con el cabello agarrado así, pero bueno, ya cuando lo tengo sucio pues me lo agarro. Y me está gustando como agarrármelo porque a veces la cola te puede molestar y también cuando yo me pongo el cabello así entonces yo me echo laca. Entonces me molesta como un poquito la cosa. Ayer no grabé, estuve grabando la campaña que tengo que subir por cierto el día de hoy. Voy a poner ya mismo el alarma para colocarlo eso de al mediodía. Es que lo voy a estar subiendo. Que es nuevamente con Lluvia's Place que estuve haciendo el make-up latte. Ya cuando ustedes vean este vlog pues obviamente ya está en mi reel. Así que, ah bueno, estaría mi reel, estaría aquí y estaría en TikTok. En todas las plataformas. ¿Qué les iba a decir? Ah sí, entonces por eso pues no grabé el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué hora es? Tengo que apurarme. Van a ser las 9 de la mañana. Voy a desayunar. Me quería hacer mi avena. Estoy debatiendo si me cambio, me lavo la cara y como avena. O me como cualquier cosita ahorita y ya más tardecito salimos y compramos lo que necesito para la avena. Porque ayer compré plátano y no sé si tengo fresas. Probablemente tengo fresas pero probablemente ya están feas, ya están dañadas. Pero nada, a empezar nuestro día chicos. Oh, les quería comentar. Quiero tratar de ver si me encuentro otro retinol. Que sea retinol puro nada más. Porque este de The Ordinary viene con el aceitico este que siempre les digo que se llama Escuad... Ya va, déjenme buscarlo. Este que está acá. Que es el Escuadline, Escuadline, Oyo. Y honestamente chicos, ay Dios mío. Y me molesta un poco porque lo siento como demasiado. Entonces si me echo muy poquito es como que siento que no me eché casi retinol. Y si me echo demasiado, es como que demasiado pesado. Es como que too much colocarse ese aceite chicos. Entonces, no sé, no me gustó la verdad. Yo creo que si lo dejaría, lo dejaría para que mi mamá lo use. O se lo pongo aquí con las cosas de ella que le tengo a ella. Pero para mí personalmente no. Y aparte, no solamente eso. Yo soy una persona que mi cabello es demasiado grasoso. Entonces imagínense con el montón de grasa en el rostro y el cabello así. Ya cuando tenga mi edad y ya sea mayor, ahí no importa la cantidad de aceite que me vaya a echar en el rostro. La verdad, yo creo que hasta el cabello te cambia y deja de ser tan grasoso. No lo sé. Pero por lo momento, en estos momentos, no me gusta. Lo único malo, no sé si es que en Sephora venden o no Good Molecules. Pero me gustaría ver. Porque las dos ultas que he ido, ellos no tienen el retinol de Good Molecules. Voy a revisar. Porque sí, honestamente, me gustaría ponerme algo que sea puro retinol. Que así mezclado. Y como yo me lo he hecho en el cuello, también es como que... Ay, no, 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 no. No, 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 no. No me lo aguanto, chicos. Lo bueno es que obviamente el aceite te ayuda. Es beneficioso. Ahí me puedo ahorrar de ponerme el ácido hialurónico. Pero, chicos, es que no, 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 no puedo. Y eso sí, la cara me amanece como un rabito de bebé. Pero necesito, de verdad, necesito buscarme otro. Y hoy tengo plan de ir a Men's Warehouse. Yo fui con Yami, pero quiero volver a ir. A ver en este dónde estamos. Porque ya Peter se compró el traje. Dice que llega en agosto. Y ese va a ser el que él le va a decir a todos sus caballeros de honor. Yo quiero que todos machen. Yo incluso quería que también combinaran con los zapatos. Pero Peter dijo que no. Que, o sea, que ellos ya van a gastar mucha plata. Que cómo le voy a decir yo que compren zapatos. La mayoría de las personas tienen zapato negro, etcétera, etcétera. Y yo como que... Yo quería que todo combinara. Pero bueno, va a ser negro. Me gustaría que no fuese cuadrado, sino como redondeado en la punta. Pero vamos a ver qué pasa. Y también, obviamente, que lo pulan. Que lo manden a pulir o que ellos mismos lo pulan. Peter tiene unos zapatos. Ustedes se acuerdan que nosotros lo compramos en Ross. Pero ya ven que los chinos tienen tantas creencias, tantas cosas. Ese día es usar cosas nuevas. Incluso yo quise o yo quería que Peter se comprara un traje nuevo. Yo creo que cueste lo que cueste. Porque para nosotros es como el comienzo de una nueva vida. Entonces utilizar cosas nuevas es lo que nos gusta a nosotros. Y para los chinos es demasiado importante los zapatos. Por eso es que cuando ustedes me han visto que... No lo he hecho más, pero cuando ustedes me han visto que por lo menos si yo voy para el Goodwill o no sé qué. Porque yo les he dicho a ustedes que los zapatos no. Y yo nunca me he comprado unos zapatos usados. Porque, como les digo, eso son cosas de los chinos. Que al utilizar zapatos de otras personas como que llevas su suerte. Y ya puede ser su suerte buena o ya puede ser su suerte mala. Pero tú no lo sabes, obviamente. Entonces, nada. Lo bueno es que encontramos este traje. Muy, muy, muy buen precio. Y bueno, es de la marca Kenneth Cole. No pues está tan mal. Y a Peter me encantó cómo le quedó. Obviamente no les mostré cómo se ve. Tengo acá la foto porque obviamente lo van a ver. Pero va a ser súper clásico blanco con negro. Y los estoy convenciendo a que se ponga... Creo que les había comentado, no sé. El lacito. Porque lo probamos allá con la corbata. Y honestamente la elegancia se fue por el piso. Por el piso totalmente con una corbata. Entonces, no es el look que yo quiero. Lo estoy convenciendo. Yo en Menwear's House vi un lacito que era más chiquito. Pero nosotros estuvimos ordenando algo de Amazon. Tiene buenas reseñas. Pero si uno no lo ve, pues uno no sabe. Lo va a mostrar. Y bueno, estas son cosas que yo soy nueva y soy novata. Que yo no sabía. Y Yami nos dijo. Y menos mal. Porque yo en mi cabeza no. Que un su, un su, un su, un su. Un traje, un saco, que no sé qué. No. Tiene que ser un smoky, chicos. Creo que es smoky para nosotros cuando es así. Bueno, la cosa es que hay una diferencia entre usar un suit y usar un tuxedo. Yo no lo sabía. Pero para las personas que no saben, un tuxedo es más como fitting. No tan como aguaíto. Y esta parte, hay muchos tipos de tuxedo. Es más abierto que el de un saco. Hay unos que son mucho más abiertos. Porque hay personas que se ponen como un chaleco en la parte de adentro. Hay otros que son más altos. El de Peter me encantó. Porque es como medio. Y yo no quiero que él se ponga chaleco. Al principio yo sí quería. Pero yo sé que él no va a querer. Y tampoco quiero como que decirle que... Ya como lo del lazo lo estoy tratando de convencer. Porque me está diciendo. Yo quiero por lo menos elegir algo para mí. Pero no, chicos. Es que la eleganza. Lo que pasa es que no se quiere poner eso por la barba. Y sí, chicos. Todo aquí. Peter lee los comentarios que ustedes le dejan. Que le dicen la barba. Sí, yo no soy fan. Yo no lo amo. No me encanta. Pero a él le gusta. Y es lo que yo les digo. A él le gusta mi cabello largo. Y a mí no me gusta. Y yo me lo corto. Entonces, yo ya estoy acostumbrada de verlo casi que... Comenzando como el primer año, no. Porque obviamente eso toma para crecer. Pero ya con todos estos siete años ya. Llevamos ocho años juntos. Un año no. Siete años lo he visto con la barba. Como que estoy acostumbrada. Aunque no me gusta. Me parece que sí se ve feo. Pero él que haga lo que él quiera. Él no se lo va a cortar. Así que dejen de decirles que sí se ve feo. Que la barba la cagó. Que esto y lo otro. Él no se lo va a quitar. Y por eso es que él no se quiere poner el lazo. Porque la barba le pega. Cosa que yo no entiendo el por qué. Él no se lo quiere cortar más bajito. Pero en fin, él no se lo va a quitar. Entonces estuvimos ordenando esto. Lo ordené en dos tallas. Y bueno, yo se lo agarré en medium. Entonces él me dijo, no, tiene que ser large. Porque no se sabe. Todo es un volado. Y es más, y como estas cosas son como slim fit. Que es lo que a él le gusta. Para que no quede suelto. Entonces se lo agarramos en dos tallas. Pero miren, viene toda la camisa. Con los cufflens. Cufflens, que se le llama. Pero el cufflens creo que le llaman al de aquí. Y viene con los botones. Que yo quiero que él se ponga botones negros. Yo no quería que los caballeros se pusieran botones negros. Para que él como que se viera diferente. Pero no importa. Porque esta camisa está barata, chicos. Costó 40 dólares. Pero te viene con todo. Con el lazo. Con los botones. Y la camisa. Que eso es otra cosa. También de las camisas. Yo no sabía que si tú quieres el cufflens. La cosita que le pones aquí. Tenías que utilizar una camisa que le llaman French Cut. Entonces tiene esta parte más grueso. Y le puedes cambiar acá. Entonces, bueno. En fin. La cosa es que pedimos este. Vamos a ver si está chévere. Pero me gustaría ir para Men's Warehouse. Bueno, se me descargaron. Porque sí tenía desde hace ratico. Prendía esta cosa. Ay, esta corita loca. Déjenme sacarla. Pero si el pajarito ya no está en este planeta Tierra. Pasó a una vida mejor. Y bueno. Es que es difícil, chicos. Porque no tiene a su mamá. Se cayó. Tenía la pierna así. Nosotros tratamos de arreglarse. Lo demás. Peter se puso a ver videos. Yo creo que les dije. De cómo puedes arreglarlo. Así que el pajarito ya no está en este planeta. Lamentablemente. Es triste. Y Peter se pone tan, tan, tan triste. Pero. ¿Qué vine yo a hacer acá? Ah, les quiero mostrar. No vean el garaje, por favor. Especialmente. Este garaje se ensucia. Horrible, horrible. Porque como tenemos la secadora acá. Y miren el car repeater. Se llena de mucho polvo. Bueno. La cosa es que miren lo que me traje ayer. Ayer nos grabé. Pero me traje estas dos sillas. Lo compré en Facebook Marketplace. La chica era una estudiante de UCF. Vivía literalmente acá. Pero miren. Lo compré. Me salió 25 dólares los dos. Yo creo que les comenté. Pero tengo un debate existencial. Entre qué tipo de mesa quiero poner en la casa. Ya saben que tengo los otros. Que compré. No se los voy a mostrar porque está metido allá. Pero tengo los otros que compré. Y yo dije. Si yo pongo una mesa. Me gustaría que. O sea. Depende. Si es rectangular. Pondría de 6 sillas. Y si es redonda. Lo pondría de 4. O también puede ser de 6. Honestamente. Pero obviamente nosotros tenemos que calcular el espacio. Nosotros tenemos un buen espacio. Ahí. Del dining. Pero acuérdense que tenemos la isla también. Y ahí van a ver sillas. Entonces estoy viendo. Porque mi otro problema es. De que yo en mi cabeza. Nosotros tenemos la isla. Obviamente rectangular. Entonces poner otra cosa rectangular al lado. Es como que. Las dimensiones. No sé qué. No cuadra. Pero también. He estado viendo muchos videos. Y obviamente tú tienes que poner. Como que la mesa. Dependiendo de cómo sea tu lugar. Y mi lugar. Nuestro lugar no es redondo. Entonces puede que lo ponga rectangular. Y más aparte. Me sale mucho más barato. Las mesas rectangulares. Que las mesas redondas. Porque ya tengo mi lista en Amazon. De lo que quiero. No sé si lo voy a comprar de una vez. La verdad. No. O sea. No estoy segura. Si lo voy a comprar de una vez. Como les digo. Porque hay otros gastos principales. Pero miren. Yo nunca he abierto. Déjenme abrir. Para entrar la luz acá. Tengo la cama acá. Desde hace. Bueno. Pues meses. Meses y meses. Yo creo que esto. Yo lo compré. A principio del año. Y ha estado aquí. Porque obviamente. Es algo que pesa mucho. No hay espacio. Nadie puede ayudar a Peter. Yo no lo puedo ayudar a alzarlo. Antes podía. Ahorita no puedo. Lamentablemente. Pero es un modelo de una cama. Y miren. No me he dado cuenta. Que viene de Malash. Yo jamás lo he visto. Cosa que está mal. Porque yo jamás lo he visto chicos. Y yo no sé si esto va a estar bonito. Si es el color. Si no es el color. Si. O sea. Yo no sé nada. Entonces vamos a ver rápido el color. Pero si lo pueden ver. Este es como el modelo. Y. Esto es un dupe. Esto chicos. Es un dupe. De estos otros que puedes encontrar. En estas tiendas. Súper carísimo. En Anthropologie. Todas esas tiendas. En Wayfair lo puedes encontrar. Por cierto. Lo puedes encontrar. Pero en Wayfair vale. Creo que 900 a 1000 dólares. Depende obviamente del tamaño. Que tú vayas a comprar. Nosotros yo lo agarré king size. Porque como les dije. Eso ya se los he mencionado anteriormente. El set donde estamos durmiendo ahorita. Solamente la cama. Y las mesitas de noche. De resta. Lo va a vender. Es más. Yo creo que debería tratar de empezar a vender cosas. Lo que pasa es que. Esto se va a quedar vacío. Y se va a quedar feo. Y no quiero. Pero debería empezar a vender honestamente cosas. Por lo menos. Esto que Peter y yo hicimos. Lo quiero vender. Esto negro no se va a vender. Porque eso ya está instalado ahí. Peter lo va a dejar para cualquier persona que vaya a alquilar. Déjenme abrir acá. Y bueno chicos. Yo siempre. Cuando veo videos de estas chicas que se paran con su pijamita bien bonita. Y no sé qué. Yo siempre en esto. Pero honestamente chicos. Yo tengo pijamitas bonitas. Y he tratado de dormir con él. Pero en el medio de la noche. Yo me lo tengo que quitar. ¿Por qué me lo tengo que quitar? Porque. Yo necesito dormir con algo así grande. Que no me estorbe. ¿Me entienden? Entonces para mí. Yo he comprado. Y ustedes han visto. Pero para mí. Estos son las mejores pijamas. Que existen en el mundo mundial. Pero bueno. Déjenme ver esto. Nunca lo había visto. Oh yes. Oh my God. Yes. Sí señores. Déjenme mostrarles. Es el color que yo quería. Porque cuando yo cumplí esta cama. Literalmente había una sola reseña. Y la persona. No. Habían. Creo que. Perdón. Perdón. Habían como tres reseñas nada más. Dos personas dijeron que excelente. Una persona puso como una foto. Pero a veces molesta un poquito. Me encanta en Instagram. Seguir estas cuentas de casa y eso. Pero es que ellos le ponen filtro a las cosas. Y a veces tú no sabes si es así o si no es así. Y uno no sabe. Entonces. Le pusieron el filtro. Y la cama se veía espectacular. Como más clarito. Como más blanquito. Este 8 yo no sé dónde se está metiendo. Que está llegando todo pegajoso. Ay Dios mío. El color no se veía muy bien. Y era la única foto que había. Y otra persona. No puso foto. Pero dijo. No. Que esto no parece como el de la. Como el de la imagen. Que esto está demasiado amarillo. Que no sé qué. Etcétera. Etcétera. Y yo como que. Ay Dios mío. Y bueno. A mí me llegó. Y jamás lo abrí. Entonces. Imagínense. Lo preocupada que yo estaba. Cero preocupada. Pero. Oh my God. Está perfecto. Pero miren. Este es el color. Lo que pasa no lo pueden ver muy bien. Por la luz. Que estamos como en contraluz. Pero miren qué lindo. Oh my God. Qué belleza. Lindo, lindo, lindo. Me encanta. Pero aquí en cámara lo ven un poquito como más claro. Esto tiene un tint como beige. Porque es beige. Pero no es nada así como que extra amarillo. Como dijo la persona. Y aparte. Me gusta mucho. Mucho como se ve en persona. En comparación como se ve en la foto. O lo que ellos pusieron. Porque lo que ellos pusieron. Si se veía como un beige. Más oscuro. Pero de todos modos. Yo dije. No me importa. Yo quiero esta cama. Este es el modelo que yo quiero. Y es un modelo que se está utilizando. Demasiado. Pero. Demasiado. Demasiado. Lo que pasa. Las personas lo compran en blanco. Yo no lo quise comprar en blanco. O en un beige. Súper. Súper clarito. Bueno. Primero porque no lo había. Y no iba a gastar. Tanta plata. Y. A la corita le gusta dormir. En esa parte de la cabeza. Y ella lo va a estar ensuciando mucho. Entonces. Esto con un poquito de color. Se disimula un poquito más. Pero si hubiese sido blanco. 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 Que es como lo están utilizando. Pues se va a ver más. Pero sí. Es un modelo que están utilizando mucho. Que es plano. Y por acá sobresale. En las esquinitas. Como. Es como. Como un cuadrado. Así. Y. Yo estaba debatiendo entre este. O hay otros. Que también se está utilizando mucho. Que es un respaldar así. No sé si de repente. Eventualmente. Me gustaría cambiarlo. Para este cuarto. O sea. Para el cuarto de invitados. Aunque no sé. Si lo quiero hacer. Gastar ese dinero. Porque el que tenemos aquí. Es lindo también. Pero. Viene con. Es como que. Con rayas así. Bueno. No sé cómo explicarle. Pero es como. A plano. Y tiene. Es como acolchonadito. Y tiene la raya. Acolchonadito. Y otra raya. Y acolchonadito. Así. Y esa era mi segunda opción. Porque cuando yo iba a comprar esta cama. O sea. Fue sold out. Había en Queen. Y yo dije. Bueno. Será que lo compro en Queen. Y después dije. No. 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 Mejor King. Y aparte. Creo que una señora me dijo. Acuérdate que van a tener baby. Los babies al principio de verme contigo. Bla bla bla. Compró uno más grande. Y entonces. Volvió y dije. Lo voy a comprar. Y no voy a esperar. Para nada. Porque si espero y no hay. Me va a dar algo. Entonces por eso es que está ahí. Por eso es que lleva. Meses de que lo compré. Ya luego. Ustedes lo van a ver. Cuando lo han. Y todo eso. Y obviamente les voy a dejar el link. Por si pues. Obviamente ustedes están interesados. Pero bueno chicos. Ya hablé demasiado. Déjenme. Me hago algo de desayunar. Porque me tengo que poner a trabajar. A editar. Y bueno. Como de costumbre. Porque ya ahorita es. Una costumbre. Pasadita por el espejo. Este es mi outfit del día de hoy. Las chancleticas ya saben. De Forever 21. Estos son. Los. Chores de vestir. Estos que compré en Zara. Pero tiene ese look como. Arrugado. O sea es así. El material es así. No es de que. No lo planché. Ni nada por el estilo. Ahora tengo un problema. Porque el que compré en Forever 21. Chicos. Es XS. Y en ese momento. Yo como. Ay perfecto. No sé qué. Pero obviamente. Yo he aumentado de peso. Me queda. Pero no me siento cómoda. O sea. Me queda apretado. Pues no me siento muy cómoda. Y ya pues no lo tienen. Lo tienen en negro. O en otro color. Pero no en blanco. Pero me gusta ese. Porque también es como un look diferente. Este es como más largo. El otro es más corto. El material es diferente. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Y cargo este. Que es el chalequito. De Shein. Gracias por decirme. Que se llama chaleco. Yo ni me acordaba. Cómo es que se llamaba. El chalequito es de Shein. Y lo que me gusta. Del chaleco este. Que es negro. Es que no es tan notorio. Si está mal hecho. Y así. Así que bueno. Vámonos a. Ay me voy a poner ahorita mi reloj. Vámonos entonces a Men Warehouse. Y quiero pasar a Walmart. A ver si encuentro. Mi base favorita. Que es la de Hard Candy. Porque. Los que yo tengo. Me quedan oscuros. Y la razón de por qué me quedan oscuros. Es porque cuando yo lo compré. Estaba muy de moda. Y no había. Entonces yo lo que hice. Fue que agarré dos tonalidades. Y bueno. Los mezclo y ya. Pero ni una de las dos tonalidades. Que yo tengo. Me sirve. Y si llego a encontrar. Le quiero agarrar una Yami. Porque ya le gustó también. Y en su Walmart no hay. Aquí según dice. Que hay. Pero con Walmart. Tú nunca sabes. Entonces no te puedes. Guiar. Mucho. Mucho. Con la página. Así que nada. Vámonos. Bueno. Ya llegamos aquí. Vamos a ver qué tanto les puedo grabar. Porque. Ellos se ponen detrás de ti. A cada rato. Como para vender. Obvio. Los entiendo. Pero. Vamos a ver. Qué tanto. Les puedo grabar. Acá. Aquí también hay que buscarle. Como el trajecito. Para Mauricio. Porque Mauricio es el que. Pues va a entregar los anillos. Cuando ellos vengan. Pues. Que vengan a ver. Muchacho me va a mostrar. Dijo que le gustaba mi cámara. Así que. Creo que. No dices que son. Gente que. Es como. Claro. Sé que si. Gente que. Estas vestidas son específicamente diseñadas, al menos para esta marca Nosotros teníamos algunas de las otras vestidas que no tienen textura Es que estos tienen textura Sí, eso fue hace un tiempo atrás Así que todos tenemos los texturas son los texturas como estos Y además tienen las líneas con ellos Aquí tienen las corbatas Tienen una más pureza Una más fina Y aquí tienen los bowtie Este es más chiquito ¿Tienen algo pequeñito? No, es más pequeño Porque él no quiere es grande Porque es grande Yo diría que es el más pequeño que tenemos Oh, este Especialmente las garlas Ok, vamos a ver Esto es lo que ustedes ponen a las camisas Miren Oh my god, déjame ver ¿Por qué? Me llaman la marca Ah, ok, ok, de brand Ok, ok, de brand Miren, ustedes ponen esto Y estos son los botones Este no me gusta, me gusta este Me gusta este Me gusta este que está acá Porque yo vi uno en Amazon Que era igualito esa textura No el de líneas Sino el otro Pero honestamente No me gustó ni uno Y estaban en 60 dólares Oh my god, miren cuántos negocios han cerrado Aquí estaba un Algo de cupcake Dice sweet No sé qué Y quebró Miren esto Miren todo esto vacío No lo puedo creer Es que chicos Hoy en día Todo el mundo es online 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 Ay, miren Y yo hablando Déjenme buscar un buen puesto Pero ahí está Sephora Bueno, aquí estoy adentro No le puedo grabar Porque la música está a todo Todo lo que da Pero bueno, aquí adentro Me encanta como huele Sephora Siempre huele Bien, bien rico Y bueno, aquí está todo lo de skin care Voy a ver Creo que me voy a ir caminando Ah, no Creo que voy a tener que irme en carro Ah no Voy a ir caminando Está acá Para la tienda esta Para ver los anillos Aprovechando que estoy acá Y salí con Algo de Sephora Que es el serum Que yo ya había comprado Decidí comprármelo Porque este no es aceitoso Pero es de 2% Entonces es fuerte Lo que voy a hacer Es que me lo he hecho un día sí Y un día no Bueno, me voy de acá No les puedo grabar mucho Ni probándome los anillos Ni nada Porque no estaba la señora Que nos atendió la otra vez Que fue con la que compramos El anillo de Peter Y fui a un sales Y amargadísima De las que estaban ahí Así que no grabé Y nada, hice Sephora Estoy agarrando Ah, ya les dije Sí, estoy agarrando este Porque este sí No es nada grasoso Bueno chicos, voy a ir a buscar Mi orden Y lo tenía que hacer Yo no debería estar comiendo mucho esto Pero Lo tenía que hacer Y aparte chicos A la casa No le hace falta Pero es Nada Nada, nada chicos Que ya casi que Nos vamos a mudar Y Y ya pues no De verdad no va a poder comer Más nunca esto Ya sabrán ustedes a qué me refiero Estuve pidiendo Crabfish Pero de este otro lugar chicos Que lo he estado viendo Y he estado como que Ay, debería ordenar De aquí Debería probarlo Para ver qué tal está Pero No, no sé No había ordenado La vez pasada Lo hubiese ordenado Porque saben que Claro, tengo que probar el sabor Y tengo que ver cuánto es Pero chicos Aquí está Extremadamente Más barato Que donde yo voy Literal Literalmente chicos Yo me quedé en shock Porque es Una libra Que bueno Un Crabfish en realidad Una libra Por eso es que les digo Tengo que ver No es mucho Porque ya ven que Pesa más la cabeza Que lo que vas a comer adentro Pero una libra Por $13.99 Ya te viene con papa Y Corn No te viene con chorizo No pedí chorizo Porque lo único malo aquí Es que te venden el chorizo Medio pound Y eso Por $6 Eso es demasiado En cambio allá Me venden como Uno así Y vale $1.99 Algo así En este lugar Se llama Hungry Crab Vamos a buscar Mi orden Oh my god Miren eso Que lindo está Wow Ay miren Tienen este robot Que es un robot Literal Te lleva a tu orden O tu bebida pues Me voy a llevar uno de estos Para ver los precios Que ellos tienen Vamos a ver Viene así Esto me recuerda A cuando yo comía En Los Ángeles En Boiling Crab Uy pero esto me parece Que es bien 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 Poquito chicos Miren ahí está Sí definitivamente Aquí hay una libra Pero el otro Me da un poquito más Bueno no he pasado horas Pero horas chicos Descansé un rato Después de la comelona Porque ya ve que uno le da Food coma Y me puse a hacer el thumbnail Para el video que les voy a estar subiendo El día de hoy Pero déjenme comentarles Que si disfruté del crawfish Lo disfruté Pero no lo amé El sabor de este Es como el común Que venden normalmente por acá El que es el Luciana Style No soy nada amante de ese Porque ese es literalmente Puro como diferentes tipos de spices Y eso es algo que yo lo he hecho aquí Y lo puedo hacer Y precisamente cuando yo lo hago No me encanta muchísimo tampoco Entonces vamos a ver Que tal están estas camisas Como les dije Fueron dos tallas Una L y una M Bueno hice una pausa comercial Porque se lo estaba mostrando a Yami Yo buscando y que qué tal es esto Y aquí decía Miriam Pero oh my god Está increíble chicos El material me encantó Y cero transparente Porque Peter tenía pensado Ponerse como una camisa Como una franela por dentro No, no, no Esto está increíble Miren que Wow O sea yo estoy Anonadada Es que tampoco lo quiero Como dañar Porque yo quiero que Peter Lo vea así bien lindo Miren que no se transparenta chicos Miren Y no se transparenta para nada El precio increíble Me encantó el material Es como suave Es como No sé Es bien Es como ligero Como suave Como No sé Porque el que Él se probó Que Calvin Klein Duro Duro Súper transparente Oh my god Amé Amé Pero bueno No quiero desarmar este Déjenme desarmar entonces Este que es el L Que probablemente Él se vaya a querer probar Este que es el L Y ese si en tal caso Se puede Devolver así O él se lo puede dar a Justin Y que Justin le envíe el dinero Eso es lo que se puede hacer también Oh my god Está bellísimo Entonces esto Ay no ¿Cómo va esto? Estoy confundida Esto se dobla Porque miren Yo lo veo que tiene un Como para doblar Ah saben que Se dobla solamente La parte de acá adelante Y aquí atrás queda así Está lindo Wow Me encanta más Y algo que acabo de notar Es que En la parte de aquí adelante Creo que va así Tengo que ver Cómo es la cosa Yo creo que sí Va así Quiere decir que el lazo se ve Entonces si el lazo se va a ver Tengo que tener cuidado No, yo no sé Ya va Lazo acá así Sí, yo creo que no va doblado Porque de todo modo Como les digo Va a ir el El toxiro Y se va a tapar lo que tenga ahí Y luego pues él se lo va a quitar Pero está bello Bello, bello, bello Me encantó Yo creo que Lo que más me preocupaba a mí Era el material Porque yo como tal No quería que él se pusiera algo adentro Porque no sabía Si luego se le iba a ver Entonces ya me dijo Pero tú sabes cuántas personas Empresarios Que no sé qué Utilizan franela adentro Y algo encima Sobre todo por si sudan No sé qué La franela le ayuda a absorber el sudor Que no sé qué Entonces yo como que Ay, bueno Pero no quería como tal Porque les juro que Era tan transparente Era tan transparente SM Ni siquiera increíble Horrible, horrible, horrible El material Y de paso ellos iban Y le ponían como unas agujas Y le quedó el hueco Esto me encantó Love it, love it, love it, love it Y miren Esto es Y este como les digo Es el French Cuff Que como pueden ver Es diferente Las otras franelas No lo tiene Entonces va acá Y él Se supone que es su tuxedo Que él lo tiene que mandar a arreglar Porque definitivamente Le queda como largo Tiene que ir como acá Para que se pueda ver Creo que voy a llamar ahorita a Peter Porque estoy emocionada 100% recomendado chicos Bueno, ya voy a preparar la cena mis chicos Voy a preparar Pork belly Así como lo hice la otra vez Pero esta vez Le voy a estar echando esta salsa Que es un Korean BBQ Y este es para hacer Calvi Que calvi Es cuando hace Las costillitas Pero de res Como esta carne O este pork belly Es bien finito Lo puedo sazonar ahorita Pero normalmente Si ustedes quieren que tengan Más sabor O que si su carne es muy gruesa Tienen que dejarlo Por lo menos una hora Para que le entre más sabor Pero esto como les digo Es finitico Miren Entonces lo voy a sazonar ahorita Miren esta delicia Mmm mmm Regueme esa baby Con arrocito por supuesto Así que se están comiendo ¿Cómo se dice baby? Buen provecho amigos y amigas Como pueden ver Me salí de bañar chicos Comimos Y salimos a caminar Nos encontramos al vecino A Pedro y le dimos huevitos Porque pues tenemos Demasiados, demasiados huevos Así que siempre comparto Pues obviamente con la vecina Pero nada Voy a utilizar hoy mi retinol Ese a ver que tal me va Y como les digo Es un poquito fuerte Porque es de 2% Y entonces lo que voy a hacer O lo que tengo pensado Entonces es como que utilizarlo Un día sí Un día no O lo primero que voy a hacer Es como que utilizarlo Dos días seguidos Tres días seguidos A ver como me va Como me funciona Y si es un poquito fuerte Pues me lo cambio Porque retinol Es más que todo Para las personas Que tienen como muchas arrugas O personas que tienen Las marquitas de acné Que quieren que se le quite Más que todo es para eso Ahorita me estoy echando En la quemada Que tengo acá Y si veo que me ha aclarado bastante Entonces voy a seguir echándomela Lo único es que Tienen que recordar Que si van a utilizar Retinol Tienen que echarse Protector solar Porque obviamente Les va a manchar Y solamente pues se utiliza En la noche Así que nada Voy a preparar el rostro Voy a medio secar el cabello Porque yo no me puedo acostar Con el cabello Así Si yo Yo mi cabello Me gusta que siempre se me Seque al aire libre Nunca me lo amarro Ni nada Pero si Si he visto que Los latinos Hacen mucho eso Y me gustaría saber El porqué Porque Que se Que se amarran el cabello Mojado Déjenme saber el porqué Porque Yo crecí De que Tú tienes que tener El cabello seco 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 Antes de amarrártelo Antes de dormir Porque si no Pues te puedes enfermar Entonces siempre lo he visto Desde chiquita Mis compañeras Y así Así que Déjenme saber Igual que las medias Las personas siempre utilizan medias Bueno, Peter siempre lo utiliza También veo que los latinos Hacen mucho eso Los asiáticos caminan descalzo Me despido Gracias por sus lindos comentarios Y les mando un besote Y a donde quieran que estén Y nos vemos En el vlog De mañana Bye